Hola chicos, hoy 17 de agosto quiero enviarle unas felicitaciones al ingeniero, futbolista y mini super DJ Jesús Noel, conocido como el Ñeñoki, que está disfrutando sus vacaciones por allá en Morrocoy, en las playas de Venezuela. Quiero desearle que cumpla todos sus sueños y que disfrute mucho sus vacaciones que son bien merecidas. Nos vemos. Gracias.